Tenemos la grata visita en los estudios de MVM Televisión a dos personajes del derecho. Me permito saludar al doctor Oscar Jarkin. Buenas noches, es un gusto. Y también me da mucho gusto presentar al doctor Luis Ponce de León Armenta, también integrante del colegio, y él es rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Asociación Civil. Buenas noches, señor. Buenas noches. Doctor Ponce de León, es un gusto. Auditorio, usted y yo, sí. Nos vienen a platicar de un tema que es muy interesante, a propósito de que estamos en el mes en el que estamos celebrando el centenario de la promulgación de la Constitución mexicana. Están presentando una situación que es aspiracional de todos los mexicanos, una nueva Constitución. Nosotros como periodistas hemos escuchado que existe por ahí el Congreso Constituyente Ciudadano. Doctor Ponce de León, si también nos pudiera comentar cómo nace este asunto, este tema del Congreso Constituyente Ciudadano, para ir contextualizando de qué es lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, tiene profundas raíces históricas. ¿Por qué razón? Porque tiene su antecedente en otro Congreso, que es el Congreso de Reforma Constituyente Integral, que se realizó en 2010 para celebrar el centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia. De ese Congreso surge un proyecto de reforma constitucional integral que entregamos a los tres poderes del Estado. Y ese trabajo que hicimos tuvo frutos. Logramos la candidatura independiente, logramos cambiar el título primero de la Constitución en cuanto a eliminar garantías individuales, logramos que la teoría del otorgamiento quedara atrás y propusimos la teoría del reconocimiento de los derechos humanos. Y otros aspectos más, desafortunadamente, pues no se tomaron en cuenta todos los grandes avances que en ese Congreso realizamos. ¿Se lo presentaron a los candidatos? Pues presentamos a los candidatos, es un evento nacional y pues... ¿Se tomaron lo que les pareció? No más. La reducción generalizada de impuestos jamás, no la tomó nadie, ¿no? Con eso no se metieron. No se metieron. ¿Qué pasó? Al no incluir los temas profundos de México, los anhelos de todos los mexicanos, pues nos organizamos, dijimos, bueno, vamos a dejar aquí la situación. Todas las universidades, organizaciones de profesionistas, organizaciones sociales que participamos en la oración del anterior Congreso, decidimos constituirnos en una llamada Programa Académico Ciudadano. Y este programa promueve nuevo Congreso, pero ahora promueve el Congreso Constituyente Ciudadano. Y ahora en el marco del centenario del Constituyente 16-17. Vamos a presentar también, y eso ya está en la página del Congreso Constituyente Ciudadano, una demanda ciudadana al presidente de la República, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, a los partidos políticos y a las legislaturas de los estados. Vamos a presentar una demanda para consolidar la unidad nacional en torno a todos los mexicanos, no en torno a unos cuantos, para que enmienden los errores en que han incurrido, que enmienden el daño que están causando a todos los mexicanos, al haber aprobado reformas que alteran, vulneran la soberanía nacional. Vamos a protestar también por el aumento de las gasolinas, vamos a proponer, ya ve que el presidente dijo, y aquí les pregunto, ¿qué habrían hecho? Y ya les estamos respondiendo de la demanda que ya está en la página del Congreso, que es www.congresoconstituyenteciudadano.org.mx, ya está allí la demanda ciudadana, y ya les estamos diciendo al presidente y a los diputados cómo se puede resolver el problema. Fíjese, tenemos refinerías que están trabajando al 40%, que las pongan a trabajar al 100%, tenemos un proyecto de refinería del Bicentenario que cancelaron, ¿por qué la cancelaron? ¿Por qué estamos importando gasolina siendo un país petrolero? Sí, 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 esto es consecuencia de estar parchando la constitución a modo de la clase gobernante en su momento. El colegio que usted dignamente dirige tampoco está ajeno a este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo ha participado Oaxaca? ¿Qué es lo que ha hecho Oaxaca con esta tan anhelada, no solamente por los abogados, por los interesados en el derecho, tan anhelada por la nación mexicana, una nueva constitución? ¿Cuál ha sido la participación? El Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, donde ya el doctor Ponce de León forma parte, haciéndonos la invitación para pertenecer a este Congreso Constituyente Ciudadano, que fue en enero del año pasado, inmediatamente aceptamos esta propuesta, porque verdaderamente ahí consideramos que enfocamos todo el andamiaje de conocimientos que tenemos, y sobre todo, viendo todas las inconformidades que se ha tenido, no solo con el resultado de las reformas, por decirlo así, constitucionales, pero han sido, como lo dijo usted, a modo del gobernante en turno, que ha parchado la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que data del 5 de febrero de 1917, que a la fecha han sido más de 600 reformas, que únicamente, repito, han sido para satisfacer la ambición, la desmedida ambición política de los ejecutivos en turno, principalmente, desde luego, del presidente de la República y de los demás que conforman el sistema jurídico mexicano, como es, en este caso, decía el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial, para que le hagamos frente a todos los acontecimientos actuales que están habiendo, principalmente, con el gravísimo problema que tenemos con el presidente de los Estados Unidos de América, que todos los días nos está totalmente dando ingratas y malas sorpresas al pueblo mexicano. Bueno, ya usted lo mencionó en uno de sus programas, quizá la razón, quizá porque Donald Trump tenga odio, coraje hacia México, ¿no? Pero en este caso, nosotros tenemos que hacer un frente común, y sabiendo que la ley suprema, la carta magna, es el soporte, el soporte es el pilar fundamental donde giramos en torno en este sistema jurídico mexicano, pues debemos de contar con una constitución de acuerdo a los tiempos que se nos presentan. Y decía, por último, en este caso, acudimos nosotros al séptimo foro, porque hubieron 20, como usted lo menciona, en la República, y aquí hablamos, en esta ocasión, contando con las universidades, URSE, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Mesoamericana y el Instituto de Ciencias Jurídicas, sobre el tema electoral, porque también en todo y por todo encontramos muchas deficiencias, muchas anomalías, muchas irregularidades dadas, en este caso, por los partidos políticos, que realmente, yo ya lo expresé en una ocasión, estamos en el ocaso ya de esos partidos, estamos hasta el hartazgo de todos los partidos, que únicamente son sangría para el país, con todo el presupuesto, todo lo que se les da, para que, a su vez, ellos sigan en mafia, en cúpula mafiosa, mandando al país, y vemos todo en sí el resultado, con los protagonistas electos, que hasta quieren que se reelijan, y pasan de un cargo a otro, de senadores a diputados, diputados, federales, estatales, y simplemente cuando contienden, pidiendo licencia, porque son astutos, no renuncian, porque es irrenunciable el cargo, y contienden y no ganan, regresan otra vez a su curul, totalmente. Bueno, ahí tenemos el caso icónico de Romero de Champs, tiene 34 años de líder, 34 años, pasando de diputado a senador, de senadora a diputado, antes de concluir con la entrevista, como oaxaqueño, quiero decirle que me da mucho gusto que el Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho deje de ser espectador de los eventos históricos, y pase a ser actor de los eventos históricos que se vienen para este país. Antes de cerrar la entrevista, quisiera que me dieran nada más la fecha, la hora y el lugar donde se va a realizar este evento histórico para despedir la entrevista, si son tan amables. El 5 de febrero, en todas las plazas públicas que se puedan del país, a las 12.30, y vamos a celebrarla con dos aspectos muy importantes, presentando el proyecto de nueva constitución y presentando la demanda, la demanda ciudadana al presidente, a las legislaturas. Tienen la oportunidad de enmendar, así como se organizaron, para aprobar estas reformas contra México, organícense, por favor, para aprobar, para enmendar, para cancelar todos aquellos aspectos de la reforma que nos están dañando a todos los mexicanos. Muy buenas noches, doctor Luis Ponce de León y doctor Oscar Jaquín. Es un gusto haber conversado con ustedes. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.